La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació Él es vida y esperanza para la humanidad, es el Hijo de Dios Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació El regalo más hermoso que Dios al mundo dio fue su Hijo Jesús Vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres Oh, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació Y Él nació en el Salvador, Jesús Amén 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 Amén